Era una tarde calurosa, entre la gente de un centro comercial. Una mujer negra, vestida con una elegante blusa blanca y una falda lápiz, caminaba con gracia por los pasillos, mirando los escaparates con interés. Su nombre era Margaret Thompson. Con una mezcla de curiosidad y aprecio por el diseño, se detenía de vez en cuando para observar los detalles de los productos en exhibición. Tenía un aura de confianza y tranquilidad que llamaba la atención de quienes la rodeaban, aunque la mayoría no le prestaban más que una mirada pasajera. Sin embargo, uno de los guardias de seguridad no apartaba la vista de ella. Era un hombre robusto, de mediana edad, con una expresión siempre alerta y un seño fruncido que parecía permanente. Desde su posición, observó cómo Margaret se detenía frente a una tienda de lujo conocida por su exclusividad y altos precios. La tienda, con su fachada de vidrio impecable y decoración minimalista, exhibía en su vitrina un vestido de diseño con un precio claramente destinado a una clientela adinerada. Margaret se quedó un momento más frente al maniquí, admirando el corte y la textura del vestido. Al decidir entrar para verlo más de cerca, no notó la mirada cada vez más intensa del guardia de seguridad, quien comenzó a seguirla a una distancia prudente. Había algo en su expresión que denotaba más que simple vigilancia. Una mezcla de desconfianza y preconcepción parecía marcar sus movimientos. Dentro de la tienda, Margaret se movió con familiaridad entre los estantes. Sus manos se deslizaron por los tejidos, evaluando la calidad de los materiales con un ojo experto. No era su primera visita a tiendas de este calibre, pero disfrutaba de la sensación de lujo y la inspiración que le brindaban las nuevas colecciones. El guardia, ahora dentro de la tienda, se situó cerca de la entrada, manteniendo a Margaret en su campo de visión. Su actitud era cada vez más tensa, y su mano se movía inquieta sobre el cinturón, donde colgaba un juego de llaves y un walkie-talkie. Sus ojos no dejaban de escudriñar cada movimiento de Margaret, quien continuaba ajena a la creciente tensión. Mientras tanto, los otros clientes y empleados en la tienda comenzaban a notar la presencia constante del guardia y sus miradas hacia Margaret. La atmósfera, que antes era de calma y exclusividad, empezó a cargarse de una tensión sutil pero palpable. Margaret, concentrada en una blusa de seda que acababa de tomar del estante, no percibió inmediatamente los murmullos y las miradas que comenzaban a dirigirse hacia ella. En ese momento, Margaret levantó la cabeza y se encontró con la intensa mirada del guardia. Sus ojos se encontraron por un segundo, suficiente para que ella notara la hostilidad y desconfianza en los del guardia. Fue un momento breve pero cargado de significado, que preludiaba el inevitable conflicto que estaba a punto de desatarse. La escena estaba lista para una confrontación. Margaret, sin darse cuenta, estaba a punto de enfrentar una situación incómoda y desafiante que pondría a prueba no solo su paciencia, sino también los prejuicios arraigados en la sociedad que la rodeaba. El guardia, con una mezcla de prejuicio y autoridad, estaba decidido a intervenir, convencido de que algo no estaba bien. La tensión en la tienda crecía, preparando el escenario para una serie de eventos que desafiarían las percepciones y las normas de comportamiento, tanto de los involucrados como de los observadores casuales. El encuentro, que había comenzado como una simple visita de compras, estaba a punto de convertirse en un momento crucial lleno de significados y lecciones importantes. La atmósfera en la tienda de lujo, generalmente tranquila y sofisticada, se volvía cada vez más cargada de tensión mientras Margaret continuaba examinando las prendas con la misma atención meticulosa. Sin embargo, el guardia de seguridad, que había estado vigilándola desde el exterior, ya no podía contener sus sospechas. Caminó hacia ella, sus pasos resonando en el suelo de mármol, rompiendo el suave murmullo de los clientes y empleados. Disculpe, señorita, dijo el guardia, su voz un poco más alta de lo necesario, atrayendo la atención de los que estaban cerca. ¿Puedo ayudarla con algo? Margaret levantó la vista, algo sorprendida por la intervención. No, gracias, solo estoy mirando, respondió con una sonrisa cortés, volviendo su atención a un vestido que tenía entre las manos. Su respuesta fue calmada y educada, sin mostrar señal alguna de incomodidad. El guardia, sin embargo, no se movió. Su postura se volvió más rígida y su mirada más intensa. ¿Tiene alguna intención específica de comprar algo o solo está mirando? Insistió, esta vez con un tono que implicaba algo más que una simple pregunta. La insinuación era clara y desagradable, su desconfianza palpable. Margaret parpadeó, sorprendida por la insinuación, pero mantuvo la compostura. Estoy considerando algunas opciones, dijo, intentando mantener el tono casual. ¿Por qué la pregunta? El guardia no se molestó en disimular su escepticismo. Solo estamos siendo cautelosos, dijo, sus ojos recorriendo de arriba abajo a Margaret, como evaluándola. Hemos tenido algunos incidentes de hurto recientemente. Es parte de mi trabajo, asegurarme de que todo esté en orden. La insinuación se volvió más clara con cada palabra, y Margaret sintió una mezcla de indignación y desconcierto. Sabía que no había hecho nada para despertar sospechas, y que el único motivo de la confrontación era su apariencia. El guardia la había perfilado racialmente, una realidad que, lamentablemente, no era nueva para ella. Entiendo su preocupación, dijo Margaret, su tono más firme pero aún controlado. Pero no he dado ningún motivo para que se me trate de esta manera. Simplemente estoy mirando la mercancía como cualquier otro cliente. Para entonces, varios clientes y empleados habían notado el intercambio. Algunos miraban con curiosidad, otros con incomodidad, y unos pocos con evidente desdén hacia la situación. El ambiente, antes relajado, se había tensado visiblemente. Una joven empleada, parada cerca de la caja registradora, miraba a Margaret con simpatía pero no se atrevía a intervenir. El guardia, sin embargo, no parecía dispuesto a dejar pasar la oportunidad de reafirmar su autoridad. «Necesito ver su bolso», demandó, señalando con la barbilla el elegante bolso que Margaret llevaba al hombro. «Es por seguridad». Margaret sintió un nudo en el estómago, pero se negó a ceder. «No, no lo mostraré», respondió, su voz firme y clara. «No he hecho nada para justificar esta solicitud, y sé que no tienen derecho a exigírmelo, sin pruebas, de que haya cometido algún delito». La respuesta de Margaret fue un desafío directo, y el guardia pareció momentáneamente desconcertado. No esperaba resistencia, al menos no de este tipo. La mayoría de las personas en esa situación probablemente habrían cedido para evitar problemas, pero Margaret se mantuvo firme. Ella sabía que ceder sería aceptar tácitamente que había hecho algo mal, lo cual no era el caso. El intercambio ahora se había convertido en un espectáculo. Los murmullos aumentaban, y más personas se acercaban, curiosas por ver cómo se resolvería la situación. Un hombre mayor, observando desde una esquina, murmuró algo a su acompañante sobre «exageraciones innecesarias», mientras una madre con su hijo pequeño se apresuraba a salir de la tienda, incómoda con la confrontación. Margaret sentía la presión de las miradas sobre ella, pero no dejó que eso la afectara. Sabía que estaba en lo correcto, y que no debía permitir que la tratara de manera injusta. «Si realmente cree que he hecho algo mal, debería llamar a la policía», dijo finalmente, enfrentando al guardia con una calma que ocultaba su creciente indignación. De lo contrario, esto es un abuso de autoridad y una clara discriminación. El guardia titubeó, claramente no preparado para tal confrontación. Había esperado que su presencia y autoridad fueran suficientes para intimidar a Margaret, pero su firmeza y seguridad lo desarmaron. La situación se había convertido en un callejón sin salida, con él sintiéndose cada vez más acorralado por la mirada crítica del público que se había formado a su alrededor. En ese momento, la tensión alcanzó su punto máximo. La situación estaba al borde de un desenlace que podría tener consecuencias para todos los involucrados. La intervención de un empleado de la tienda o incluso de un gerente podría cambiar el rumbo de los eventos, pero por ahora, la escena permanecía en un tenso estancamiento, con Margaret y el guardia enfrentados, cada uno representando lados opuestos de un conflicto que iba más allá de lo personal. La tienda, que normalmente era un santuario de tranquilidad y lujo, se había transformado en un escenario de tensión palpable. Los clientes, antes ocupados con sus propias compras, ahora observaban con creciente interés el intercambio entre Margaret y el guardia de seguridad. Los empleados, claramente incómodos, intercambiaban miradas de preocupación, sin saber si debían intervenir. Margaret mantenía su postura firme, su rostro una máscara de calma controlada, pero por dentro, sentía una mezcla de emociones, indignación, frustración y una profunda tristeza por estar una vez más enfrentando un prejuicio tan flagrante. No era la primera vez que alguien la juzgaba por su apariencia, pero cada vez dolía igual. El guardia de seguridad, consciente de que la situación había escalado más de lo que había anticipado, se encontraba en un dilema. Había hecho una acusación implícita, sin pruebas, y ahora estaba siendo desafiado públicamente. Sentía las miradas de los demás clavadas en él, esperando su siguiente movimiento. No quería perder la autoridad ni admitir que había actuado precipitadamente, así que decidió insistir en su postura. Es una medida estándar de seguridad, reiteró el guardia, su voz un poco más alta, como si tratara de justificar sus acciones ante el creciente público. Le pido nuevamente que muestre su bolso. Es una simple inspección, nada más. Margaret, consciente del creciente número de espectadores, decidió que no iba a permitir que esta situación continuara sin luchar por sus derechos. No es una simple inspección, respondió, su tono manteniéndose firme pero educado. Es una acusación sin fundamento y una invasión a mi privacidad. No voy a mostrarle mi bolso solo porque usted me juzga basándose en prejuicios. La palabra prejuicios, resonó en la tienda, haciendo que algunos clientes asintieran en silencio, mientras otros miraban incómodos, conscientes de la realidad detrás de las palabras de Margaret. La joven empleada que había estado observando desde la caja registradora dio un paso adelante, pareciendo querer decir algo, pero se detuvo, visiblemente nerviosa. El guardia sintió la presión aumentar. Estaba atrapado entre su deseo de demostrar autoridad y el creciente escrutinio de la situación. Señorita, dijo, intentando mantener la compostura, esto no tiene que ser un problema. Simplemente queremos asegurarnos de que todo esté en orden. Margaret no se dejó intimidar. Todo está en orden, respondió con claridad. Lo que no está en orden es que me acuse de algo sin razón. ¿Es porque soy negra? ¿Cree que eso justifica su sospecha? Las palabras de Margaret fueron un golpe directo a la raíz del problema, y la atmósfera se volvió aún más tensa. Algunos clientes se veían visiblemente incómodos, mientras otros se movían hacia la salida, prefiriendo evitar el conflicto. Pero algunos, claramente indignados por la situación, comenzaron a susurrar entre sí, susurrando críticas al guardia y apoyo a Margaret. En medio de este creciente tumulto, un hombre mayor con cabello canoso y porte distinguido, que había estado observando desde el fondo de la tienda, se adelantó. Vestía un traje elegante, y caminaba con la confianza de alguien que estaba acostumbrado a tener el control. Al llegar junto a Margaret, se dirigió directamente al guardia. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó con voz firme, mirando al guardia con una mezcla de autoridad y desagrado. El guardia, visiblemente perturbado por la llegada del hombre, pareció encogerse ligeramente. Señor, estamos teniendo un pequeño problema de seguridad, dijo, intentando mantener la compostura. Solo estoy siguiendo el protocolo. El hombre mayor frunció el seño, claramente molesto. Soy el gerente de esta tienda, dijo, presentándose. Y puedo asegurarle que esto no es parte de nuestro protocolo. Señora Thompson, es una cliente respetada y conocida, y no toleraré que se la trate de esta manera. La revelación fue un shock para muchos en la tienda, pero especialmente para el guardia, que quedó momentáneamente sin palabras. Margaret, aunque sorprendida por la intervención, se mantuvo firme, agradeciendo en silencio la presencia del gerente. El gerente se volvió hacia Margaret, con una expresión de sincera preocupación. Lamento mucho este malentendido, señora Thompson, dijo, claramente apenado. Este tipo de trato es inaceptable y no representa nuestros valores. Margaret agradeció las disculpas, pero el daño ya estaba hecho. La experiencia había sido una muestra dolorosa, de cómo los prejuicios y la discriminación aún persistían en lugares donde uno menos lo esperaba. Sin embargo, decidió mantener la calma y no dejar que la situación la derrotara. Gracias, respondió Margaret tal gerente, su voz aún firme pero más tranquila. Aprecio sus palabras, pero esto es algo más grande que un simple malentendido. Es un problema de prejuicios que debemos abordar seriamente. El gerente asintió, visiblemente afectado por la situación. Mientras tanto, el guardia, avergonzado y sin saber cómo proceder, se retiró en silencio, claramente abrumado por el giro de los acontecimientos. La tensión en la tienda comenzó a disiparse lentamente, pero el impacto de la confrontación seguía resonando en el aire. Margaret sabía que este momento era una oportunidad para educar y generar un cambio. No sólo para ella, sino para todos los presentes que habían sido testigos de lo sucedido. Estaba decidida a asegurarse de que su experiencia sirviera como un recordatorio de que el racismo y la discriminación, en cualquiera de sus formas, no deben ser tolerados. El gerente, tomando la iniciativa, se comprometió a abordar el incidente de manera formal y a revisar las políticas de la tienda para prevenir situaciones similares en el futuro. La situación había sido un llamado de atención para todos, y Margaret decidió usar este momento para hablar sobre la importancia de combatir los prejuicios y promover la igualdad. Con el incidente finalmente bajo control, los clientes y empleados comenzaron a dispersarse, aunque el evento dejó una marca indeleble en todos los presentes. Margaret, aunque perturbada por la experiencia, sabía que había logrado algo importante al defenderse y hablar en contra de la injusticia. Su lucha era un recordatorio de la necesidad continua de confrontar y desmantelar los prejuicios en todas partes. La tienda de lujo, después del tumulto causado por el incidente, trató de volver a la normalidad. Los clientes, aunque visiblemente conmocionados, comenzaron a reanudar sus actividades, mientras el personal de la tienda intentaba restaurar el ambiente de calma que había existido antes de la confrontación. Margaret, a pesar de su evidente incomodidad, se mantenía en el centro de la tienda, esperando una resolución. El gerente, un hombre de mediana edad con cabello gris y un rostro preocupado, se acercó a Margaret. Su expresión era una mezcla de arrepentimiento y preocupación genuina. Señora Thompson, lamento profundamente lo que ha ocurrido aquí. Comenzó, con un tono de voz bajo y conciliador. Esto no refleja los valores de nuestra tienda, ni el respeto que debemos a nuestros clientes. Margaret asintió, agradecida por la disculpa pero aún procesando el evento. Aprecio sus palabras, respondió con calma. Pero esto va más allá de una simple disculpa. Necesitamos asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. El gerente asintió con firmeza. Por supuesto, vamos a tomar medidas inmediatas. Revisaremos nuestros protocolos de seguridad y capacitaremos a nuestro personal sobre la importancia de la inclusión y el respeto. Mientras tanto, el guardia de seguridad, que había estado tratando de mantenerse fuera del radar después del incidente, finalmente se acercó a Margaret con una expresión de vergüenza y arrepentimiento. Señora Thompson, dijo, su voz baja y cargada de incomodidad, quiero disculparme por mi comportamiento. Reconozco que fui demasiado lejos y no actué de manera justa. Margaret, al escuchar sus disculpas, observó al guardia con una mezcla de escepticismo y comprensión. Gracias por sus disculpas, dijo. Espero que este sea un aprendizaje para usted y para todos los que están en posiciones de autoridad. El guardia asintió, claramente afectado por el encuentro. Sí, lo será. Aprendí una lección importante hoy. El gerente, viendo la interacción, decidió intervenir para cerrar el capítulo. Vamos a ofrecerle un descuento en su próxima compra y a hacer una donación a una organización de derechos civiles en nombre de la tienda, propuso. Es lo mínimo que podemos hacer para enmendar lo que ocurrió. Margaret, aunque agradecida por el gesto, estaba más interesada en ver cambios reales en la tienda. Agradezco el gesto, dijo. Pero lo que realmente quiero, es que esta tienda, se comprometa a la igualdad y la justicia. Eso es lo que hará la verdadera diferencia. El gerente, asintió de nuevo. Entiendo. Vamos a trabajar en eso. Mientras se resolvía la situación en la tienda, Margaret se tomó un momento para reflexionar sobre el incidente. Aunque el guardia y el gerente habían mostrado arrepentimiento, la experiencia había sido dolorosa y reveladora. La confrontación había puesto de manifiesto cómo los prejuicios aún persistían en lugares que uno esperaría que fueran inclusivos y respetuosos. En los días siguientes, el incidente en la tienda de lujo se convirtió en un tema de conversación en las redes sociales y en los medios locales. Margaret, con el apoyo del gerente y la tienda, aprovechó la oportunidad para hablar sobre la importancia de la igualdad y la inclusión. Participó en entrevistas, escribió artículos y se convirtió en una voz prominente en la lucha contra la discriminación racial. La tienda, por su parte, hizo cambios significativos. Implementaron nuevos programas de capacitación para el personal, revisaron sus políticas de seguridad y trabajaron en estrecha colaboración con organizaciones de derechos civiles para promover una cultura de respeto y comprensión. El incidente había sido una llamada de atención que llevó a cambios positivos y duraderos. Margaret, a pesar del dolor inicial, encontró en su experiencia una fuente de fortaleza y propósito. Usó su plataforma para abogar por un mundo más justo, donde el prejuicio y la discriminación fueran cosa del pasado. La tienda, con su compromiso renovado, se convirtió en un ejemplo de cómo incluso los errores pueden llevar a un cambio significativo y positivo. El incidente, aunque doloroso, sirvió como un catalizador para una conversación necesaria sobre la igualdad y el respeto. Margaret y la tienda habían demostrado que, a través de la confrontación de prejuicios y el compromiso con el cambio, era posible construir un futuro más inclusivo y justo para todos. En última instancia, la lección más importante fue que la lucha por la igualdad nunca termina, pero cada acción, por pequeña que sea, puede contribuir a un cambio real y duradero. Margaret había enfrentado un desafío difícil con dignidad y coraje, y su experiencia dejó una marca duradera en todos los involucrados. Después del tumultuoso incidente en la tienda, la vida de Margaret Thompson empezó a tomar un giro inesperado. El alcance de su enfrentamiento con el guardia de seguridad había comenzado a resonar más allá de los límites de la tienda de lujo, convirtiéndose en un tema candente en los medios locales y en las redes sociales. La historia captó la atención de muchas personas, que vieron en ella un reflejo de problemas más amplios en la sociedad. La tienda, por su parte, se encontraba en una situación delicada. Mientras el gerente había intentado resolver la situación con disculpas y gestos simbólicos, la presión pública exigía acciones más concretas. Margaret, con su experiencia personal y el apoyo de su red, presionó para que la tienda implementara cambios significativos. Fue una oportunidad para demostrar que, a pesar de lo desagradable del incidente, podía llevarse algo positivo. En las semanas siguientes, la tienda llevó a cabo una serie de cambios fundamentales. Se iniciaron sesiones de capacitación obligatorias para todos los empleados, enfocadas en la diversidad y la inclusión. Estos talleres, dirigidos por expertos en la materia, abordaban temas como el prejuicio inconsciente, el trato respetuoso y la importancia de la empatía en el servicio al cliente. El programa no se limitó a la teoría. Incluyó ejercicios prácticos y simulaciones para ayudar a los empleados a reconocer y enfrentar sus propios sesgos. Además, se implementó una política de cero tolerancia hacia cualquier forma de discriminación o comportamiento inapropiado. La tienda también estableció un canal de comunicación confidencial para que los empleados y clientes pudieran reportar incidentes sin temor a represalias. Margaret, mientras tanto, se convirtió en una figura prominente en la lucha contra la discriminación racial. Fue invitada a conferencias, paneles y programas de televisión para hablar sobre su experiencia y compartir su perspectiva. Utilizó su nueva visibilidad para abogar por la justicia y la igualdad, destacando la necesidad de una educación continua sobre el racismo y los prejuicios. Uno de los momentos más significativos para Margaret fue la creación de un fondo de becas en su nombre, destinado a apoyar a jóvenes de comunidades marginadas en su educación. La tienda, reconociendo el impacto positivo de la acción de Margaret, contribuyó generosamente al fondo, que se convirtió en un símbolo de la transformación y el compromiso con la igualdad. El gerente de la tienda, conmovido por el impacto del incidente y las subsecuentes reformas, ofreció una sincera disculpa pública, destacando el compromiso de la tienda para aprender y crecer a partir de sus errores. El acto de humildad y responsabilidad ayudó a restaurar parte de la confianza pública, y la tienda comenzó a recuperar su reputación como un lugar de compra inclusivo y respetuoso. Margaret no permitió que el cambio fuera una experiencia aislada. Continuó colaborando con diversas organizaciones para promover la inclusión y la equidad. Sus esfuerzos contribuyeron a una mayor conciencia sobre los problemas que enfrentan las personas de color en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, desde el lugar de trabajo hasta el comercio minorista. En una ceremonia organizada para celebrar el primer aniversario del incidente, Margaret fue honrada por su valentía y compromiso con la justicia. La tienda organizó el evento para reconocer el cambio positivo que había resultado del desafortunado evento. Margaret, en su discurso, habló sobre la importancia de la resiliencia y la esperanza, destacando que cada desafío ofrece una oportunidad para crecer y mejorar. Este evento no fue solo un malentendido o una lección para una tienda, dijo Margaret durante su discurso. Fue un recordatorio de que debemos seguir luchando por un mundo donde todos sean tratados con dignidad y respeto. Cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia. La historia de Margaret y la tienda de lujo se convirtió en una poderosa narrativa sobre la superación de prejuicios y la búsqueda de la justicia. Fue un testimonio de cómo la acción individual puede llevar a un cambio significativo y cómo las instituciones pueden aprender y evolucionar cuando enfrentan sus errores con honestidad y compromiso. El incidente, aunque doloroso, abrió el camino para conversaciones importantes y reformas que beneficiaron no solo a los empleados y clientes de la tienda, sino a una comunidad más amplia. Margaret, a través de su coraje y determinación, demostró que la verdadera fuerza reside en la capacidad de enfrentar la adversidad con dignidad y usar la experiencia para impulsar un cambio positivo. A medida que el tiempo pasaba, la tienda se convirtió en un ejemplo de cómo los errores pueden ser catalizadores para el progreso, y Margaret continuó siendo una voz influyente en la lucha por la igualdad. Su legado de resistencia y compromiso con la justicia perduró, sirviendo como un recordatorio constante de que el cambio es posible cuando se enfrenta con valentía y perseverancia. Con el tiempo, el impacto del incidente en la tienda de lujo comenzó a desvanecerse de la esfera pública. Pero para Margaret Thompson, las repercusiones seguían siendo muy personales. Su lucha por la justicia y la igualdad había abierto puertas a nuevas oportunidades y la había colocado en el centro de importantes movimientos de cambio social. Mientras el foco de atención se movía hacia otros temas, Margaret se dedicó a reflexionar sobre su experiencia y a planear sus próximos pasos. A nivel personal, Margaret sintió una profunda necesidad de encontrar un equilibrio entre su vida pública y su vida privada. Había pasado meses hablando en eventos y entrevistas, pero ahora deseaba tomarse un tiempo para sí misma. El agitado ritmo de su nueva vida le había permitido conocer a muchas personas influyentes y obtener una visibilidad considerable, pero también había dejado de lado su bienestar personal. Durante una tranquila tarde de verano, Margaret decidió hacer una pausa en su agenda y se dirigió a un pequeño café en el centro de la ciudad. Era un lugar acogedor, conocido por su ambiente relajado y su excelente café. Se sentó en una mesa en la esquina, mirando a través de la ventana mientras disfrutaba de una taza de café recién hecho. El bullicio del café contrastaba con la tranquilidad que sentía en ese momento. Fue un respiro necesario para ella. Mientras observaba a los clientes que entraban y salían, Margaret reflexionó sobre el viaje que había recorrido desde el incidente en la tienda. Pensó en las personas que había conocido, los cambios que había ayudado a impulsar y, sobre todo, en el impacto que había tenido en su propia vida. Aunque había enfrentado momentos difíciles, también había encontrado una fortaleza interna que no sabía que poseía. El café se convirtió en un lugar de inspiración para Margaret. Durante sus visitas regulares, comenzó a trabajar en un libro que documentaría su experiencia y ofrecería perspectivas sobre cómo enfrentar y superar la discriminación. La idea era compartir sus lecciones aprendidas y proporcionar a otros una guía práctica para lidiar con situaciones similares. Su objetivo era transformar su experiencia en un recurso valioso que pudiera educar e inspirar a otros. En cuanto a la tienda de lujo, continuó haciendo avances en sus esfuerzos por mejorar. Los cambios implementados en la capacitación del personal comenzaron a mostrar resultados positivos. La tienda recibió elogios por su compromiso con la inclusión y el respeto, y se convirtió en un modelo a seguir para otras empresas en la industria. El gerente, quien había sido un actor clave en la resolución del incidente, se convirtió en un defensor de las prácticas empresariales inclusivas, compartiendo su experiencia en conferencias y talleres. Margaret siguió colaborando con la tienda, no sólo para garantizar que los cambios se mantuvieran, sino también para continuar desarrollando iniciativas que promovieran la diversidad y la equidad, en el ámbito empresarial. Su trabajo con la tienda, ayudó a construir puentes entre empresas y comunidades, fomentando un diálogo abierto sobre la importancia de la inclusión en el lugar de trabajo. Una de las colaboraciones más significativas de Margaret, fue con un grupo de jóvenes emprendedores que estaban trabajando para lanzar una empresa socialmente responsable. Margaret se convirtió en mentora y defensora de su causa, ayudando a orientar sus esfuerzos hacia prácticas empresariales éticas y equitativas. La relación con estos jóvenes le permitió ver cómo sus acciones podían inspirar a la próxima generación de líderes y activistas. El impacto de su experiencia también se sintió a nivel comunitario. Margaret se involucró en diversas organizaciones locales que trabajaban para promover la justicia social y la igualdad. Participó en eventos comunitarios, talleres y grupos de discusión, utilizando su voz para amplificar las preocupaciones y necesidades de las comunidades marginadas. Su compromiso con el cambio social se convirtió en una parte integral de su vida, guiando sus decisiones y acciones. A medida que pasaban los años, Margaret siguió siendo una figura prominente en la lucha por la igualdad y la justicia. Su libro fue publicado y recibió elogios por su enfoque sincero y educativo sobre la discriminación y el cambio social. A través de sus escritos y su trabajo en la comunidad, Margaret ayudó a construir una narrativa de esperanza y resiliencia, mostrando que el cambio era posible y que cada persona tenía el poder de hacer una diferencia. La tienda de lujo, que había sido el escenario del conflicto inicial, continuó evolucionando y creciendo. El compromiso con la inclusión se mantuvo firme y la tienda se convirtió en un ejemplo de cómo las empresas podían aprender de sus errores y trabajar para ser agentes de cambio positivo. La experiencia dejó una marca duradera en todos los involucrados, demostrando que incluso las situaciones más difíciles pueden llevar a transformaciones significativas. Margaret Thompson, con su coraje y determinación, demostró que una sola acción puede tener un impacto profundo y duradero. Su historia se convirtió en un testimonio del poder de la resiliencia y la capacidad de cada individuo para influir en el cambio. A través de su viaje, Margaret no solo luchó por sus derechos, sino que también contribuyó a la construcción de un mundo más justo y equitativo. La vida, con todas sus complejidades y desafíos, continuó para Margaret. Pero su experiencia en la tienda de lujo y las lecciones aprendidas en el camino quedaron grabadas en su corazón y en su trabajo. Cada día, al enfrentar nuevos desafíos y oportunidades, Margaret llevaba consigo el espíritu de la transformación y la esperanza, recordando que el cambio es posible cuando se enfrenta con valentía y compromiso.